Y alabados al Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? ¡Qué gran gusto, qué júbilo, qué alegría poder compartir con ustedes la santa palabra de Dios a través de este programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un programa especialísimo porque el programa es del Señor y es el quien va a hacer su obra y es el quien va a darnos una palabra poderosa. Él te va a dar una palabra poderosa que va a ser de bendición para ti en este día y si lo crees vas a ver su gloria. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Si creemos, vamos a ver la gloria de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios en cada uno de nosotros en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Especialmente aquellos que más necesiten del poder de Dios en este día. Así que nos vamos a disponer para presentarnos al Señor, vamos a estar en la presencia del Todopoderoso, pero de ese que está siempre a nuestro lado. Inmensamente grande es Dios, pero también Dios está en cada uno de nosotros porque nos ama. Dios está en ti en estos momentos, Dios está en mí. Por lo tanto, vamos a comunicarnos con ese Dios maravilloso, vamos a platicar con ese Dios poderoso. Vamos a dejarnos en las manos de ese Dios maravilloso que es Cristo Jesús el Señor. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a orar. Señor, alabado seas mi Dios, glorificado, exaltado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, oh Dios, por esta nueva oportunidad, por este nuevo programa, por esta nueva posibilidad, Señor, de acercarnos a ti a través de la oración. Este instrumento maravilloso que tú has diseñado, Señor, es el poder platicar contigo, mi Dios. Señor, el poder hablar contigo, Señor, el poder estar consciente de que no estamos solos en este mundo, mi Dios. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, aún en los momentos más dolorosos, el poder estar consciente, Señor, que tú estás con nosotros. Que tú estás con este hermano mío, Señor, con esta hermana mía. Que tú estás conmigo, mi Dios, por lo mucho que nos amas. Señor, gracias, oh Dios, porque a veces nos preguntamos, ¿dónde estás, mi Dios? En momentos difíciles, ¿dónde estás, Señor? En momentos dolorosos, ¿dónde estás, Señor? En los momentos en que ya no tengo fuerzas para seguir adelante, la pregunta latente en nuestras vidas es, ¿dónde estás, mi Dios? Y que a través de la oración, Señor, Padre Todopoderoso, podamos estar conscientes más y más de que precisamente en esos momentos difíciles, Señor, en esos momentos de dolor, Señor, en esos momentos de terrible tempestad, Señor, tú nos tienes tomado en tus manos santas y poderosas, mi Dios. Señor, que nos llevas más y más al centro de tu divino corazón, obre el milagro en este día, Señor, obre el milagro, Padre Santo, en cada uno de tus hijos que está viendo este programa, que está escuchando estas palabras. Señor, ablanda nuestro corazón duro. Señor, quita, Señor, cualquier obstáculo, cualquier barrera que hay en nuestro corazón que nos impida creer esta palabra maravillosa que tú nos das, Señor, tú que nos dices que si creemos vamos a dar tu gloria, Señor. Yo quiero creer en ti, mi Dios, yo quiero creer no solamente que tú estás vivo, que tú existes, mi Dios, pero que me amas tanto, Señor, que estoy en tus manos santas y poderosas, mi Dios. Y que contigo no habrá ningún dolor, ninguna dificultad, ninguna enfermedad, por difícil que sea, Señor, por terrible que sea, que contigo yo no pueda sobrepasar y vencer. Bendice, mi Dios, bendice, Señor, a este hijo tuyo que está viendo este programa. Aumenta su fe, Señor, aumenta su fe, Señor, mi Dios, en esta hija tuya, Señor, que tiene estos momentos tantas dificultades, tantos problemas. Acrecienta su fe, Señor, y que todos podamos estar conscientes en estos momentos santos, porque son tus momentos, Señor, de que nada pasa sin que tú permitas y que todo lo que tú permites, lo permites para nuestro mayor bien, Señor, porque nos amas infinitamente. Y que contigo, Señor, sobrepasaremos obstáculos, dificultades, problemas, enfermedades, situaciones adversas. Y caminaremos de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que podamos verte, Señor, cara a cara, en ese momento eterno que es el cielo. Y abrazarte a ti, Señor, como tú nos abrazas a nosotros y nos quieres abrazar, Señor, y ser tuyos para siempre. Bendice, Señor, bendice, Señor, con fuerza, con poder, con autoridad, recibimos, oh Dios, esta bendición que tú nos das, creyendo, mi Dios, que estamos en tus manos santas y que contigo vamos a sobrepasar todo problema y vamos a alcanzar la victoria. Sana, sana, Señor, libera, Señor, restaura, Señor, levanta, Señor, limpia, Señor, sana, Señor, salva a tu pueblo, mi Dios. Llévanos, Señor Jesús, más y más a ti, que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. A través de la oración que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo. Eres tú, Jesús, eres tú, Jesús, quien vives en mí. Dilo, hermano, dilo, hermana. Eres tú, Jesús, quien vives en mí. Y porque tú vives en mí, porque tú vives en mí, yo no tengo miedo. Y todo lo puedo contigo, que estás conmigo, mi Señor. A ti la gloria, mi Dios. A ti la honra, a ti el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos. Damos gracias al Señor por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración. Estamos aquí para servirles y créanme que todos ustedes los tenemos en nuestro corazón y oramos por ustedes. Y le pedimos al Señor para que esas lluvias de bendiciones vayan hacia ustedes y ustedes experimenten la presencia transformadora del amor de Cristo Jesús. Pedimos muy especialmente por la familia Tobar Trucillos. Pedimos por los muchos quebrantos de salud que el Señor libere, que el Señor sane, que el Señor restaure. Pedimos también por Dora Lilian Hernández de California, que se siente desanimada y sola, que el Señor te bendiga y que el Señor te sane ese corazón y lo llene de santo gozo. Por Oliver Romagosa de Puerto Rico, que quiere ser sacerdote, que el Señor te bendiga y que tus sueños sean realidad, hijo. También pedimos por Germán Delgado de Nueva York, que pide por la familia Delgado y Vargas, que el Señor te bendiga en abundancia. María Plasencia de California, pide por la salud de su hermano Juan y la conversión también de toda su familia. Y también pedimos por Graciela Aguirre de Uruguay, que pide por sus hijos Pablo, Gastón, Carlitos y Valeria. Y por ella también que el Señor les bendiga en abundancia a toda la familia. Alejandro Mesa de España, pide por su conversión. Que Dios te bendiga y te haga un fuerte soldado de Cristo Jesús. Luri Guzmán de Guatemala, pide por su salud. Que el Señor te bendiga, mi hija. Y Verónica López de Ecuador, pide por su país que haya paz en Ecuador y en todos nuestros países de América Latina. También por aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor les bendiga en abundancia y que todos sus sueños se hagan realidad para gloria al Señor. Y hablando de la oración, hermanas y hermanos, en la palabra de Dios, en la carta de San Pablo a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios. Escuchen bien, hermanos. Dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor. Fortalézcanse en el Señor. En tu tempestad, fortalécete en el Señor. En tu momento de tribulación, fortalécete en el Señor. En tu momento de desilusión, de descano. En tu momento de frialdad espiritual, fortalécete en el Señor. Señor, en tu momento en que sientes como que tu familia se viene abajo. Y hay situaciones así, ¿verdad? Que tu matrimonio se está perdiendo. Y hay situaciones así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, fortalécete en el Señor. En tu momento de tentación, en ese momento en que sientes que vas a subcombir. Que vas a hacer algo que sabes que está en contra, no solamente de la voluntad de Dios. Pero en contra de tu mejor bien. Que después vas a sufrir las consecuencias. He estado hablando con una señora hace muy poquito y me está diciendo, Padre Pedro, estoy destruida. Mi hija de 22 años acaba de tomar una sobredosis de droga. Y ha muerto. Ha muerto. Es decir, ¿cómo ayudar a esta persona para que se sienta mejor? Solamente Cristo Jesús. Solamente el Dios de la victoria. Solamente el Dios del poder. Nos puede dar la fuerza que necesitamos en los momentos en que sentimos que todo va abajo. Y que ya no hay esperanza. Fortalécete en el Señor, hermano. Fortalécete en el Señor, hermana. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Fortalécete en el Señor. Y cómo fortalecernos en el Señor. Cómo aguantarnos el Señor. Cómo levantarnos de nuestra tempestad que nos quiere hundir. Cómo levantarnos de ese dolor que tal parece que nos está carcomiendo por dentro. Y nos está destruyendo total y completamente. Solamente con Cristo Jesús. Solamente con Dios, hermano, hermana. Solamente con el poder de Dios en nosotros. Podemos pasar y sobrepasar las más terribles adversidades y problemas y dolores en nuestra vida. Solo con Dios. Solo con Dios. Por eso San Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Pero la palabra de Dios nos dice, fortalécete, fortalécete en el Señor. Y cómo fortalecernos en el Señor. La palabra de Dios bien lo dice. Versículo 18 de la misma carta de San Pablo, los Efesios capítulo 6. Vivan orando, vivan orando, vivan orando, oren en todo tiempo, sin se animarse jamás. Cuántas veces tú y yo no nos desanimamos porque no vemos resultados en nuestra oración. Y qué es lo que nos dice la palabra? Persevera, persevera. No te des por vencido. El Señor dice en el Evangelio, según San Mateo, que el que persevera, se salvará. El que persevera hasta el final, se salvará. Benditos a Dios por los atletas de las Olimpiadas, ¿verdad que sí? Cómo ellos perseveraron y sin embargo, dice la palabra de Dios que los atletas, aunque han hecho cosas maravillosas, lo que ellos han ganado, incluso su fama, se pierde un día. Porque todo se termina, todo se acaba. Pero el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y eso dura para siempre, dura para siempre. Por eso la palabra de Dios, Señor, fortalécete, fortalécete, fortalécete. En el Señor, para que en los tiempos difíciles no te hundas, para que las tempestades no te destruyan, para que las situaciones adversas no te lleven abajo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes oran? ¿Oran ustedes? Lo más probable que ustedes dirían, pues sí, claro que oramos. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿y qué es la oración? ¿Qué es la oración? Yo creo que más de uno no sabría explicar qué es la oración. La oración en forma sencilla, definida, es simplemente hablar con Dios. Sencillo como eso. Es hablar con Dios. Es tomar tiempo para hablar con ese que pacientemente está esperando a que tú le hables. El ser más importante de toda la creación, hermano o hermana, el ser más poderoso, el ser más grande, el ser más importante de toda la creación, espera pacientemente por ti para que tú tengas el deseo de hablar con Él. ¿Qué presidente de qué país, qué reina, qué rey se puede comparar con el rey único, con el Dios poderoso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y Él espera pacientemente a que tú tengas el tiempecito para dedicarle a Él unas palabras. Así te ama Dios. Y lo que quiere Dios es que cada día ores más. Por eso dice la palabra de Dios, vivan orando, vivan orando, vivan orando, porque eso es lo que nos va a fortalecer en nuestra relación con Él y en nuestro caminar con Él hasta que alcancemos la gloria, hasta que lo podamos ver a Él cara a cara. Bendito sea Dios. Orar es necesario, hermano, porque la oración dos cosas hace. Primero que todo, nos centra en ese que tiene poder para cambiar nuestra vida y levantarnos de nuestras miserias. Y segundo, porque es a través de la oración que yo me acerco al Todopoderoso y reconozco que con Él yo soy victorioso. Ora, hermano, fortalécete a través de la oración. Hermanas y hermanos, me gustaría muchísimo que fueran parte de la página de este servidor en Facebook y todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com diagonal EWTN español. Y estaremos enviándole a ustedes meditaciones de vez en cuando y palabras de aliento para que se puedan fortalecer en Cristo Jesús. Vamos a un corte, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de señores, hermanos y hermanos. ¡Qué alegría de verdad el poder estar con ustedes a través de estas ondas televisivas de EWTN y sus muchas afiliadas! Quiero recordarles de nuevo que estamos en Facebook y a través de la página de Facebook pues tenemos la oportunidad de comunicarnos con muchísimos de ustedes y enviarles palabras de aliento, esperanza, palabras de vida eterna que al fin y al cabo vienen de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Para que ustedes se suscriban a la página de este servidor en Facebook, vayan a facebook.com diagonal EWTN español. Facebook.com diagonal EWTN en español. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, ¿podría ayudarme con una duda? Yo quisiera que mi hermano sea padrino de bautizo de mi hija, pero hace poco él se cambió a otra religión. ¿Él todavía podría ser el padrino de mi hija, Mari, de Puerto Rico? María, Señor, te bendiga. El ser padrino de bautizo en la mayoría de las dioses implica que la persona tiene que ser una persona activa en la iglesia, es decir, un católico práctico o una católica práctica. Es decir, que va a la iglesia regularmente, que recibe los sacramentos regularmente, especialmente, se confiesa regularmente, recibe la Santa Eucaristía regularmente. Es una persona de ejemplo, de testimonio, de vida cristiana católica. Y la gente, pues, ve algo especial en esa persona. Así que realmente, la razón por la cual nosotros buscamos padrinos no es ni para que nos den regalitos a los niños, ni para que nos podamos emparentar con esas personas en absoluto. Esa no es la idea. La idea es para que los padrinos ayuden a los papás en el crecimiento espiritual, en el desarrollo espiritual de las criaturas, para que un día esas criaturas que no pudieron por sí mismas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas en su bautismo, que lo puedan hacer en algún momento de sus vidas, especialmente en el momento en que reciben el Santo Sacramento de la Confirmación. En el caso de ustedes, si tu hermano se ha cambiado de otra religión, ¿cómo puede él dar testimonio de vida cristiana católica a esta criatura tuya, que necesita de ejemplos, de modelos, para poder imitar? En muchas diócesis del mundo, pues, los obispos permiten que al menos uno de los dos padrinos sea un católico práctico, y el otro, bueno, pues, en las manos de Dios. Pero también hay muchos obispos que hoy día dicen, no, los dos padrinos realmente tienen que ser católicos prácticos. Dos cosas que yo te pido, primero que todo, que tú examines tu propia conciencia y te preguntes, realmente, ¿qué es lo mejor para mi criatura en relación a padrino o madrina? ¿Y cuál es el mejor padrino o madrina que yo puedo buscar para mi hijo, para que nos ayude a nosotros a que esta criatura pueda crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos? Y lo otro que creo que es importante, pues, hablar con tus sacerdotes, si realmente tú estás convencida de que tú quieres que tu hermano sea el padrino de bautismo de tu criatura, pues, preguntar al sacerdote si puede, siendo de otra religión. De todas maneras, yo creo que es importante, y lo vuelvo a decir, que en las cosas de Dios tenemos que hacer las cosas siempre con excelencia y buscar las formas de que todo lo que hagamos, pues, esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no solamente nosotros caminemos en el camino de Cristo Jesús, pero ayudemos a otros especialmente con esos con quienes estamos comprometidos para que ellos también puedan hacer lo mismo. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en Mateo 10, 28, dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. ¿A quién se refiere cuando dice, no temáis a los que matan el cuerpo? ¿A quién se refiere cuando dice, temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena? Gracias, Samir Vilena. También muchísimas gracias. Es una pregunta bien, bien importante. Jesús estaba preparando a sus doce para que fueran sus testigos. La palabra testigo en griego significa, imagínense ustedes, mártir. ¿Significa qué cosa? Mártir. Jesús los estaba preparando para su muerte. Jesús dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Hermanas y hermanos, nosotros vivimos en una sociedad en que pensamos que con ser cristianos más o menos buenos, ya tenemos las cosas bien hechas. No, Jesús no está hablando de ser cristianos buenos. Jesús no quiere cristianos buenos. Jesús quiere cristianos santos. Es decir, que podamos de verdad imitar a ese que es el santo, que es el mismo Jesucristo. De ahí la palabra cristiano, como Cristo, discípulos de Cristo, extensiones de Cristo. De nuevo, el discípulo no puede ser diferente al maestro. ¿Y qué le pasó a Jesús? Jesús murió en una cruz. Fue martirizado. Por amor a ti, por amor a mí. Para que tú y yo no muramos, dice la palabra de Dios, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Dios, Dios, muere por ti, muere por mí. Dios, hombre, muere por ti, muere por mí. Y Jesús prepara a sus discípulos precisamente para dar su vida en martirio por ti y por mí. Fue a través de la prédica de sus primeros discípulos de Jesús que el mundo conoció el Evangelio, que el mundo conoció la palabra de Dios. Palabra de Dios que se ha seguido proclamando hasta estos tiempos. Y si tú y yo hoy día conocemos la palabra de Dios, conocemos a Jesucristo, conocemos la maravilla de ese Dios que nos ama al extremo. Es por esos discípulos que estuvieron dispuestos, al igual que Jesús, a darlo todo hasta la última gota de su sangre. Para que tú y yo conociéramos la verdad, que al fin y al cabo es Jesús. Jesús les dice a ellos, no se preocupen, no se preocupen. Para aquellos que matan la carne, no se preocupen. Porque al fin y al cabo la carne pasa, la carne se la comen los gusanos, la carne se hace polvo. Estén dispuestos a darlo todo sin reservas, como yo lo voy a hacer por ustedes. ¡Qué tremendo, hermanos! Si estuviéramos conscientes de esa realidad, que el ser cristiano implica el estar dispuesto a todo por amor a Cristo Jesús y a todo por amor a nuestros hermanos, aún hasta el martirio. ¿Cómo nos cuidamos la carne, verdad? ¿Cómo nos cuidamos el cuerpo, verdad? ¿Cómo cuidamos de nuestras apariencias? ¿Cómo cuidamos del poder tener lo que necesitamos para nuestra comodidad? No está mal eso. Pero Jesús dice, estén dispuestos a darlo todo, todo, como yo lo he dado por ustedes. Y Jesús termina diciendo, preocúpense, sí, por ese que puede matar el alma. Los que mataban el cuerpo, los miembros del imperio romano, especialmente el César, los soldados, etc., que mataban a diestra y siniestra a los cristianos. Y todo el día todavía sigue la misma cosa, ¿no? ¿Cuánta gente no es martirizada por su fe en Cristo Jesús? ¿Cuánta gente a lo largo y ancho de este mundo no sigue dando su vida por amor a Cristo Jesús? En tantas formas diferentes. Pero Jesús dice, cuidado con el que puede matar el alma. ¿Y quién es ese? Satanás. No que Satanás tenga poder sobre ti y sobre mí, pero si subcumbimos a la tentación y seguimos subcumbiendo la tentación, y bien nuestra muerte, y estamos en pecado mortal, Satanás ha ganado un alma para el infierno. Y dice el Señor Jesús, no permitan eso, más bien témanle a ese que puede matar tu alma para la vida eterna. Que nosotros, fortalecidos en la oración, podamos siempre caminar en la victoria de los hijos de Dios. En estos momentos, otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, ¿sería usted tan amable de profundizar en el tema de la oración, por favor? Muchísimas gracias desde ya. Dios lo bendiga. Jorge Lorenzo, Argentina. Y qué bueno que estemos interesados en la oración, porque al fin y al cabo, eso es lo que nos fortalece para que nosotros podamos un día alcanzar la victoria total. Y cuando hablamos de oración, hablamos no solamente de oración con palabras formales, como las que encontramos en el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia, porque es la única oración que Jesús le da a sus discípulos, no hay otra, y es la oración que ellos repitieron una y otra y otra y otra y otra vez. Así que, la oración es importante que se repita. En el caso de Jesús, le da solamente una oración a sus discípulos, y es una oración perfecta, maravillosa. Las oraciones formales son muy importantes, pero también la oración que brota de nuestro corazón. Y cuántas cosas tenemos que decir al Señor, decía Teresa de Ávila, orar es platicar con ese que es el amigo, y ese que es el amigo es Jesucristo. Y no solamente es importante platicar con Él, no solamente es importante hablarle a Él, pero también es importante escucharle a Él. La oración, no solamente entonces hablar con Dios, la oración es también escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Un ejemplo importantísimo es Santa Mónica. Santa Mónica, ella pudo haberse dado por vencido. La fiesta de Santa Mónica la estamos celebrando estos días, igual que la fiesta de San Agustín. Agustín era un muchacho muy parecido a Francisco de Asís, muy parecido a Ignacio Loyola, muy parecido a muchos santos que en su juventud por un tiempo no querían nada que ver con Dios, eran parranderos, eran mujeriegos, tomaban de todo lo que usted se puede imaginar. Pero ahí estaba Mónica en este caso, y Mónica no se dio por vencido. Mónica se fortalecía en la oración, y Mónica sabía escuchar la voz de Dios que le decía, paciencia, paciencia, no en tu tiempo sino que en el mío. Y eso es una de las cosas maravillosas que escuchamos a través de la oración, que el Señor nos va a decir, ya me lo rendiste a mí, ya me lo entregaste a mí, entonces yo voy a hacer la obra. Como lo que te toca a ti es seguir empujando la roca, pero yo voy a ser el que la voy a mover, yo voy a ser el que la voy a mover en su debido tiempo. La oración es un diálogo, hermanos, y Dios habla de muchísimas maneras, y si nosotros nos aquietamos en el silencio de nuestra oración, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios en un sinnúmero de situaciones, por ejemplo, cuando leemos la Santa Biblia, aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz, palabra que es como espada de doble filo, dice la carta a los hebreos, que penetra, ¿para qué? Para quitar de nosotros todo lo que no es de Dios y llenarnos más y más de la presencia del Señor. La oración es escuchar también a Dios, y Dios nos habla a través de su iglesia, Dios nos habla a través de un amigo, Dios nos habla a través de un sacerdote, Dios nos habla a través de un programa con los caprimoniosos de Católica, ¿por qué no? Y Dios nos habla también a través de nuestra conciencia, Dios nos habla, Dios nos dice lo que es bueno, lo que es malo, y Dios nos guía con su santo espíritu para que podamos nosotros fortalecernos cada día más en ese en quien todo lo podemos, que es Jesucristo. Muchísimas gracias a ustedes por su interés de orar. Oren, oren, sobre todo leyendo la Biblia, sobre todo sacando palabras que salen del profundo del corazón y también palabras que son escritas, palabras de oración formal. Lo importante es orar, hablar con Dios, pero también esperar que Dios nos hable, porque Él tiene mucho que decirnos. Para que ustedes se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook, vayan a facebook.com diagonal EWTN español, facebook.com diagonal EWTN español. En estos momentos vamos a tomar una pequeña pausa, pero nada más, hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. A lo vamos a hacer, señor Jesús, Rey de Reyes. Gracias, hermanos y hermanos, por estar con nosotros. Una vez más, en este segmento de su programa, Conozca Primero Su Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en un programa anterior, su respuesta a lo que nos salva, la gracia o las obras, nos confundió a mi esposa, que es protestante, y a mí, que soy católico. En mi concepto, ambas son iguales, ya que si sólo la gracia, ¿qué mérito tendrían los santos? ¿Dónde queda el llamado a la santidad? Según eso, con tan sólo cumplir los mandamientos, no nos debemos preocupar y esmerar en ser misericordiosos, justos ni compasivos, etc., pues ya tenemos la gracia de Cristo, quien nos redimió al morir por nosotros. Por favor, aclare la posición para los católicos, y así poder explicar a los protestantes. Gracias, Juan Pablo, de Bogotá, Colombia. Juan Pablo, muchísimas gracias. Y lo que voy a decir, créame, que es teología católica de la buena. Los santos, al fin y al cabo, no tienen mérito ninguno. Los santos no tienen mérito ninguno. Bueno, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús nos va a decir cuando lleguemos a su presencia, siervos inútiles, siervos inútiles. No hicieron absolutamente nada más de lo que pudieron hacer con mi gracia. Yo no puedo mover este dedito si no lo muevo con la gracia de Dios. Es decir, con el poder de Dios, con la fuerza de Dios que hay en mí. ¿Qué es lo que salva? ¿La gracia de Dios o las obras? Y tenemos que decir la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo inmerecido que Dios nos da para llevarnos a su presencia. Por lo mucho que nos ama. Y por favor, yo les pido que me den un momentito para explicar esto. La palabra de Dios, y estoy hablando de teología católica de la buena. No cualquier teología, teología católica de la buena. La palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 11, dice la palabra de Dios, y esto, el concilio de la iglesia, el primer concilio reunido de la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo, dice, Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. Según nuestra fe, la fe dada a quién, a los discípulos de Jesús, por quién, por el mismo Jesús. Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. Es el poder de Dios entre nosotros, que recibimos, hermanas y hermanos, especialmente a través de los sacramentos, que son fuentes de vida y salvación eterna. Si nosotros estuviéramos conscientes de esa realidad, comenzando con el bautismo, la confesión, la eucaristía, la confirmación, todos son fuentes de gracia de Dios, ¿para qué? Para fortalecernos, junto con la oración, en nuestro caminar hacia nuestra meta, que al fin y al cabo es unión con Cristo Jesús, para siempre, para toda la eternidad. Es inmerecido, ¿por qué? Porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Nos hemos apartado de la gracia de Dios. Hemos dicho no a la gracia, al poder de Dios, a la fuerza de Dios, para caminar en su presencia, y nos hemos apartado a la oscuridad, al pecado, a la miseria, a la destrucción. Pero el Señor una y otra vez viene a rescatarnos, una y otra vez viene a salvarnos, una y otra vez viene a desencadenarnos, a abrir las puertas de nuestras cárceles, ¿para qué? Para que podamos de nuevo caminar en la gracia de Dios. Cuando yo recibo la gracia de Dios, y cuando yo me dejo llenar poco a poco de la gracia de Dios, especialmente a través de los sacramentos, que son fuentes de vida y salvación eterna, ¿qué es lo que sucede en mí? Yo comienzo a devolver amor por el amor que he recibido. Yo comienzo a querer ser más de Cristo Jesús. Quiero complacer a Cristo Jesús. Quiero vivir para Cristo Jesús. Quiero servir a Cristo Jesús. Quiero apagarme como una velita que se apaga, dando la luz de Cristo al mundo entero, hablándoles a otros del Señor, compartiendo lo que yo he recibido, lo que yo he podido experimentar en mi vida en relación a mi Señor. Esas son las obras. Comienzo yo a servir al Señor. Comienzo yo a hablar de Cristo Jesús. Comienzo yo a vivir en obediencia a Cristo Jesús. Comienzo yo a creer en Cristo Jesús. ¿Qué significa creer en Cristo Jesús? Significa someterme en todo a la voluntad de Dios. Entonces ya no es mérito mío. Yo simplemente me estoy dejando. Estoy permitiendo que Dios haga su obra en mí. Por eso digo que los santos al fin y al cabo no tienen ningún mérito. Porque todo lo que podemos hacer nosotros es recibir esa maravillosa dádiva que Dios nos da, que es la gracia, para que esa gracia nos transforme, nos libere, nos sane, nos restaure y nos haga uno con Cristo para siempre. La gracia es el resultado del amor de Dios. Y las obras son los resultados de la gracia que Dios nos da. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 2. Fíjense que interesante. Dice Santiago lo siguiente, versículo 26. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Si yo realmente creo que mi Dios está vivo, si yo realmente creo que Él me ha dado todo lo que tengo, si realmente yo me dejo llenar de la gracia de Dios, yo voy a producir obras. ¿Y qué son las obras? Al fin y al cabo, pues es creer en Jesucristo, someterme a Jesucristo, ser de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, y con esto termino, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. En el capítulo 6, dice que le preguntaron a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado, creer en aquel. ¿Y qué significa creer? No solamente tener un conocimiento abstracto de la existencia de Dios, pero vivir, vivir a plenitud la voluntad de Dios en mi vida. Esa es la obra que Dios quiere, respondiendo a la gracia que por amor Dios nos da. En estos momentos un correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor. Querido Padre Pedro, ¿podría tratar de explicarnos un poco el misterio del dolor y sufrimiento en nuestra tierra? Para mí es muy difícil entenderlo. Muchas gracias y un afectuoso saludo en Cristo. Enrique Cruz, Santiago de Chile. Enrique, Dios te bendiga. Esa es una pregunta que nos hacemos constantemente. Si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios amoroso, si Dios es un Dios que quiere nuestro mejor bien, ¿por qué permite el sufrimiento? Yo recuerdo cuando mamá se estaba muriendo y la veía agonizando, yo quería darle oxígeno de mi oxígeno para que ella pudiera recuperarse, para que ella pudiera vivir. Y sin embargo, yo la veía morir y yo decía, Señor, ¿qué puedo hacer por mi madre? Y nos preguntamos, Señor, si tú todo lo puedes, si tú eres el Dios de la victoria, el Dios del poder, ¿por qué permites tanto dolor, Señor? ¿Por qué permites tantos niños que se mueran de hambre? ¿Por qué permites tantas injusticias, Señor? ¿Por qué permites tantas familias destruidas? ¿Por qué permites tanto dolor, Señor? Un par de razones que quiero compartir con ustedes. Primero que todo, el dolor, muchas veces, muchas veces, es la consecuencia de nuestros pecados, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2, que cuando Dios crea, Dios lo ve todo bueno, Dios lo ve todo bueno. Y cuando Dios crea al ser humano, que es la cúspide de su creación, Dios ve que es muy bueno, muy bueno. Lo más hermoso, lo más grandioso que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya. El ser humano estaba feliz. ¿Por qué? Porque había una relación íntima con Dios y había una relación íntima entre ellos. ¿Pero qué es lo que sucede? Dice la palabra de Dios, que si bien es cierto que vivía en el paraíso, es decir, en la gloria de Dios, en alguna forma, pierden el paraíso, pierden esa relación con Dios, pierden ese sentido de gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecan. Y al pecar, el ser humano se destruye a sí mismo. Destruye la relación entre ellos y destruye la relación con Dios. Y como resultado, entra el dolor. Y ahí vemos la consecuencia. No solamente pierden el paraíso de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero ¿qué es lo que le pasa a los hijos? Uno mata al otro. ¡Qué dolor tan terrible! Un papá y una mamá ver por primera vez a un hijo en el suelo muerto, a consecuencia de la envidia de su hermano. Y eso, a lo largo de la historia, se ha repetido una y otra y otra vez. Las guerras, las matanzas, las violencias, los crímenes, hasta el día de hoy. Por el pecado que ha entrado en el corazón del ser humano. La ausencia de Dios. Tanta gente que se pregunta, ¿por qué tantos crímenes en las escuelas? ¿Por qué tantas bombas? ¿Por qué tantas matanzas en los teatros? ¿Por qué tantos problemas en las familias? ¿Ausencia de Dios, hermanos? Desafortunadamente, esa es una realidad. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Ausencia de Dios, hermanos. ¿Causado por qué? Por el pecado de nuestras vidas. Pero también el dolor puede ser causa de crecimiento, causa de fortalecimiento, causa de un proceso de santidad, Me gusta mucho la historia de este señor que le gustaba examinar los insectos. Y él vio un día una oruga, una mariposa estaba tratando de salir de su concha y trataba de ejercitar las alas para poder volar. Y trataba, y trataba, y trataba. Y aquel hombre ya se impacientaba viendo a aquel animalito tratando de liberarse, ¿verdad? De aquello que le impresionaba. Y aquella mariposa seguía tratando, tratando, levantando sus alas, pero no podía. Las alzaba y las bajaba, las alzaba, las bajaba. Y finalmente le agarró una tijera y cortó la oruga. Y aquella mariposa salió, pero no podía alzar vuelo porque sus alas eran demasiado débiles. Necesitaba de aquel dolor. Necesitaba de aquel proceso de crecimiento para poder tener fortaleza en sus alas y poder volar. Yo me acuerdo de aquella anécdota muy hermosa de Santa Teresita, el niño Jesús. Tenía una hermana religiosa que se ponía al lado de ella a lavar su hábito. En aquella especie de piscina pequeña donde ellas lavaban sus ropas. Y aquella hermana le echaba el agua sucia en la cara a Teresita. Y Teresita al principio estaba enojada, súper enojada. Pero un día comprendió otra vez la oración. El Señor le habló y le dijo, ella, yo la permito que haga lo que hace para tu santificación. Y de ese momento en adelante, su actitud hacia la hermana cambió y después llegaron a ser grandes amigas. A veces el sufrimiento es necesario para nuestro fortalecimiento espiritual y el de otros también. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, vi en un programa de EWTN llamado El Regreso a Casa la entrevista que le hicieron a un sacerdote católico que habla de su esposa e hijos. Antes había sido anglicano. ¿Cómo es eso de ordenar sacerdote a un hombre si ya está casado? Mi pregunta se la hago con el afán de aprender, no porque tenga duda de nuestra iglesia. Gracias, Cristina. Cristina, si bien es cierto que los que aspiramos al sacerdote en la iglesia católica tenemos que ser solteros y estar dispuestos a vivir una vida casta, una vida célibe y por favor oren por todos los sacerdotes para que realmente podamos vivir nuestro compromiso con el Señor en fidelidad, siendo célibe, siendo castos, porque eso es muy importante. De nuevo, la oración es muy importante, la oración fortalece, la oración da victoria, da poder, da vida nueva. También es cierto que hay muchos hermanos que hoy día se están convirtiendo en la fe católica, que hasta el presente han sido ministros en sus iglesias, pero se dan cuenta de que Jesús solamente fundó una sola iglesia y que la iglesia que Jesús fundó es una santa católica y apostólica y no hay otra. Y están pidiendo entrada en la iglesia católica. El Papa en estos momentos tiene un montón de peticiones, no solamente de sacerdotes, pero también de obispos que quieren ser o estar en completa comunión con la iglesia católica. ¿Qué hacer con estas personas que tienen familia, que tienen esposa, que tienen hijos? La iglesia católica no puede decir, bueno, pues, usted sí puede entrar y usted sí puede ser ministro ordenado en la iglesia católica, puede ser sacerdote, pero usted no puede estar con su esposa, usted tiene que divorciarse, usted tiene que separarse de su esposa y de sus hijos. Eso sería totalmente injusto. Eso sería contrario a lo que el Evangelio nos pide, especialmente para las familias, que es la unidad. Y los dos llegarán a ser un solo ser. Entonces, hay excepciones, sí, en que la santa sede, el Vaticano, permite que estos conversos al entrar en total comunión con la iglesia católica y desean ser ministros o continuar sirviendo como ministros de la iglesia, que ellos puedan ser sacerdotes ordenados en la iglesia católica. Eso puede prestar a confusión, definitivamente, como también muchos diáconos que son casados y que se visten como este servidor y cuando la gente los vea, por ejemplo, con sus esposas y hasta dándose una caricia en público o algo así, que pueden decir, ¿y qué cosa es esto? ¿no? Bueno, pues, tenemos que estar conscientes de que si bien es cierto que hay hombres que están llamados a ser célibes para gloria a Dios, también hay ministros ordenados, como en el caso de los diáconos, que están llamados a ser casados para gloria a Dios. Y también hay hombres que la iglesia está aceptando que eran ministros en sus denominaciones, pero que se han dado cuenta de que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo y que quieren ser parte de la iglesia de Jesús y que quieren ejercer su ministerio y se les da esa oportunidad siendo casados y teniendo sus hijos. Esto es algo maravilloso porque en vez de causar problemas para nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la palabra de Dios se está haciendo realidad en nuestros tiempos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que un día, un día, un día, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y qué hermoso que sirviendo desde nuestras diferentes perspectivas al pueblo de Dios podamos, en unidad, en el amor, hacer precisamente lo que Dios nos pide. Oremos, hermanos, para que un día eso se haga realidad y para que, dada la situación que Dios nos ha dado de servir y que esté de acuerdo con la voluntad del Señor Jesús a través de su iglesia, que podamos ver el pueblo de Dios unido, alabándolo y bendiciéndolo y sirviéndole como el bien merece. Vamos a tomar estos momentos un descanso de las hermanas y hermanas, pero vamos a regresar en cuestión de momentos, así que hay mucho más todavía, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. y el rey de reyes, y el rey de reyes, el rey de reyes, Señor de señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, amén. Hermanos y hermanos, me gustaría mucho que participaran y se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook, por favor, vayan a facebook.com diagonal EWTN español, y regularmente vamos a estar enviándoles palabras de aliento y sobre todo para fortalecerles en su caminar con Cristo Jesús. En estos momentos un correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber si usted me puede informar qué piensa la iglesia acerca de las madres de alquiler y de la legalización de esta práctica, ya que cada día es más común, especialmente en la India. Gracias por su respuesta, Consuelo. Consuelo, ante todo, los hijos no son derecho de nadie. Y yo comprendo que hay muchas parejas que no pueden tener hijos y quisieran tener hijos, pero fíjense lo que está sucediendo con estos vientres de alquiler, se busca a una mujer cualquiera, especialmente en la India vamos a suponer, y esa mujer recibe el embrión de esta pareja y por nueve meses tiene a esa criatura en su vientre. ¿Pero esa criatura siente? ¿Esa criatura padece? Es así, esa criatura no es como que se meta en un microondas y ahí está y ahí está por nueve meses y ya, no, no, los sentimientos de esa madre, los pensamientos de esa madre, ¿por qué es madre? Porque está teniendo a esa criatura en su vientre por nueve meses, le está dando de su ser, le está alimentando con su sangre, con su vida y después de su vida. Y después que esa criatura nace, se convierte en una persona huérfana porque ya ni se habla de esa mamá ni la criatura tiene derecho a conocer a esa mamá simplemente por el capricho de ese papá y de esa mamá, de ese hombre y de esa mujer. Y lo que estoy diciendo, hermanos, me llega muy cerca a mí porque yo tengo parientes que han hecho precisamente lo mismo y objetan de que ellos tienen todo el derecho de hacer eso porque ellos quieren hijos. Pero de nuevo, por eso comienzo dando la respuesta diciendo que los hijos no son derecho de una pareja, los hijos son una dádiva, un regalo de Dios. Ojalá que nosotros escucháramos más lo que nos dice el Señor, la voz de Dios a través de la Iglesia Católica que tiene más de dos mil años de predicar la Palabra de Dios y de hacer meditaciones teológicas y de escuchar la voz del Espíritu Santo que habla en ella y a través de ella y que nosotros lejos de hacer nuestra voluntad que de verdad comencemos a someternos a la voluntad de Dios. Entonces estaremos haciendo de verdad la obra de Dios. Tenemos muchísimas pero muchísimas preguntas hermanos y hermanas entre ellas de Lucero de Tegucigalpa que dice para perdonar a mi madre tengo que esperar que ella me pida perdón no Lucero perdónala ese refrán tan maravilloso que dice que cuando nosotros perdonamos a alguien estamos dejando al prisionero libre y ese prisionero al fin y al cabo somos nosotros perdona a tu mamá y vas a ver la paz que sientes al fin y al cabo estarás haciendo lo que dice el Señor lo que pide el Señor lo que exige el Señor que es honrar a padre y madre Carlos Quintanilla de Rossville de aquí de Estados Unidos dice voy a una secta me dicen que el bautismo que yo tengo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo no vale y para qué vas a la secta hermano para confundirte más todavía Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19 20 que vayan y bauticen vayan y bauticen en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo bautizar en el nombre de Jesús significa con la autoridad con el poder de Cristo Jesús pero con bautizar como dice Jesús en su evangelio según San Mateo capítulo 28 versículo 19 20 en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén María de California dice cuando Jesús murió en la cruz resucitó también mucha gente la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 27 dice que sí que fueron algunos los que resucitaron salieron de sus tumbas y esto también para hablar del fin de los tiempos acuérdense que Dios está fuera del tiempo Dios no es parte del tiempo Dios es el dueño del tiempo y es como una especie de proclamación apocalíptica que al fin de los tiempos vamos todos a resucitar y vamos a ir a la presencia de Dios para ser juzgados desafortunadamente hermanos y hermanos ya no tenemos más tiempo se ha terminado les pido mucha oración por este ministerio de WTN para que podamos seguir adelante y les pedimos de todo corazón que nos ayuden con sus aportaciones económicas para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga en abundancia en este día y por siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos y hermanos vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes que pase un día muy feliz y hasta el próximo miércoles Dios mediante y Gracias.